hola amigos y amigas de youtube me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes y compartirles esto que va a ser en esta entrada cómo pasar mis asuntos pendientes cómo pasar o cómo armar mi vista mensual en mi planeador no importa la marca que uses no importa el estilo que uses la mayoría de los planeadores siempre ya sea que sean exclusivos para vista mensual o semanal o diaria tanto semanal como diarias siempre van a traer un apartado para tu vista mensual entonces es lo que quiero mostrarles hoy cómo poder primero llenar esto de la vista mensual y en otro vídeo les voy a enseñar cómo se hace para pasar mis proyectos y mis metas y mis cuestiones pendientes de la vista mensual a las vistas ya sea semanal o diaria pero primero déjenme les muestro quienes me ven aquí en méxico pues espero que tengan por ahí algunas de estas tienditas estas dos cosas que compré es en una tienda llamada un muso revisa por allí si conoces alguna y déjenme les muestro lo que compré compré este sacapuntas es un sacapuntas con forma de patita de gato o de sí creo que es de gato si aquí viene un gatito ahí no se enfoca bien otra vez pero bueno es una patita aquí está la entrada para sacar punta y pues obviamente este contenedor te ayuda a no estar haciendo mugrero compré también este este es un exacto súper práctico porque pues está muy seguro y cuando ando en la calle y necesitaría cortar algo este este es como un exacto un poco más práctico que el tradicional también conseguí esta cinta adhesiva hay muchos modelos a ver ahí está está bueno nunca enfoco pero bueno estas cintitas bien bonitas encontré estas transparentes estas manos que van a servir mucho para los bordes de mi planeador y con respecto a eso déjenme les comento yo acostumbro cuando hago alguna decoración en mi planeador ya sea semanal o mensual hacerlo antes de escribir pero punto número uno no es necesario no te mortifiques y mucho menos si estás empezando en esto de los planes en decorar ni calcomanías ni sellos ni cintas olvídate de eso primero hay que enfocarnos en lo importante que es que tu planeador sea pues útil que sea funcional entonces si tú quieres ya hacer esta cuestión de las decoraciones igual después nos vamos yendo más adelante en cómo hacerlo para que siga siendo funcional es lo más importante yo he visto muchas personas hacer este tipo de vídeos de decoración y la verdad es que parece un hobby y no hay espacios digamos donde poner información importante lo importante que yo quiero mostrarte es la forma de hacer que tu planeador te ayude a alcanzar esas metas y esos propósitos que tú tengas para tu equilibrio físico mental y emocional y bueno vamos a comenzar espero que les guste este vídeo y bueno déjenme les digo que la mayoría de los planeadores van a venir con un par de páginas a veces solamente es una regularmente son dos con tu vista mensual esto es súper útil porque de aquí nos vamos a basar en cómo planeamos cada semana los vídeos anteriores les comenté cómo hacer esto de tus metas para que las puedas cumplir todo el año cómo separar tus objetivos y desglosarlos en objetivos mensuales semanales diarios entonces lo que vamos a necesitar es nuestro planeador marca que sea diseño que quieras no importa porque ahorita vamos a hacer la planeación mensual yo les recomiendo mucho un color o un marcador un resalta resalta textos que se llaman marca textos la marca que quieras yo estoy utilizando ahorita las cosas más prácticas porque quiero que todo el mundo pueda hacer esto y no que enseñarles de momento cosas muy específicas o especiales esta es una pluma normal esta es de gel y un marca textos es lo único que vamos a necesitar ya si tú quieres añadir decoraciones como te decía este y otro tipo de cosas pues ya va a ser a tu gusto ahorita vamos a ver lo más importante así va a venir ahora yo les sugiero que ya sea con post-its con cintas o en una hojita de libreta o donde tú quieras pero no directamente en el diario a menos que sea con lápiz vamos a poner este enero del 2024 esto es todo digamos que una muestra no es real pero es para que vean más o menos como lo vamos a hacer lo primero que hacemos es si hay cosas como festividades eventos y citas que tengan fecha que tengan una especificidad de tiempo en la que se tiene que realizar lo vamos a anotar antes de comenzar si yo aquí como les decía lo puse todo con post-its para luego pasarlo directamente pues ahora sí que al planeador entonces yo aquí tengo les voy a mostrar pues que aquí es año nuevo que este es el día de regreso a clases que este es el día de reyes todo lo que sean eventos sociales o situaciones de festividades de calendario escolares de oficina que si hay junta todo eso todo lo vamos a poner cosas personales que el día que me toca el corte de cabello que el día que me toca el tinte también se van a pasar que otra cosa vamos a notar en nuestra vista mensual los pagos el cable el agua el celular la luz creo que no puse luz pero bueno también todo lo que sean recibos y tarjetas y cosas así se van a pasar que otra cosa bueno acuérdense que teníamos ya pues manejando nuestra vida en áreas entonces tenemos lo personal de que por ejemplo aquí el tinte y el corte de cabello son cuestiones personales todo lo de pagos son cuestiones financieras o de la casa también y cualquier cosa que tú ya tengas destinada una fecha para diversión o citas románticas y cosas así todo lo vamos a pasar siempre basadas también en esas metas que habíamos trazado antes en los vídeos anteriores de cómo quieres mejorar ciertas áreas de tu vida si tú esté aquí incluso hasta puse las cuestiones espirituales entonces vamos a empezar a pasar esto y este cuando haya una situación o una fecha por ejemplo para mí en particular la cuestión de los recibos es algo que es bien bien importante eso por ejemplo aquí recibo del celular o la factura del celular y pago recibo de agua cuando yo tenga estas cuestiones que son bien importantes no no alterarlas el cine se puede mover ciertas cosas las podemos mover el corte de cabello todo eso que sea personal lo podemos mover pero estas cuestiones no puedes ya sea recalcar el día o el evento al que te quieras estar refiriendo voy a llenar esto y ahorita continuamos continuamos ya pasé a mi planner como ustedes ven todos los eventos que yo ya tengo programados en fechas específicas excepto que dejé tres cuestiones que son personales todavía en cinta en post-it o como le llames porque porque estos pudieran en un momento dado cambiar de fecha y la verdad es que no me gusta esto de estar tachando y corrigiendo de cosas así pero los dejo en su lugar de forma temporal no porque los quiera mover sino porque no quiero cometer estos errores y luego arrepentirme este a lo mejor se va a pasar para este día o una semana anterior es lo de menos pero las cuestiones personales que tú sabes de que dependen de ti eso las puedes dejar de forma temporal lo demás como ven ustedes los pagos todo lo que son pagos el regreso a clases y las cuestiones que ya tienen una fecha específica las dejo ya no solamente escritas con plumas sino que además las resalto de alguna manera ahora todos estos planeadores también van a tener espacios en blanco a veces viene a un lado a veces viene abajo a veces viene en ambos lados como en este en este caso específicamente entonces de las metas que yo tenía trazadas en las áreas de mi vida donde quiero tener ciertos propósitos mensuales los mensuales de los que habíamos hablado las voy a poder poner en algún lugar cerca de mi vista mensual estas me van a estar recordando constantemente ese tipo de proyectos o de propósitos que tengo para realizar por ejemplo personal quiero leer el libro atomic habits entonces yo aquí voy a poner un librito el nombre del libro para que sea un recordatorio constante de ese libro que en mi sección o en mi área personal quiero hacer de esta manera como te decía cada vez que venimos a nuestra página mensual vamos a estar viendo estos propósitos tengo que en finanzas pienso ahorrar dos mil pesos porque tengo que juntar una cierta cantidad para alguna cierta cosa que yo quiero entonces aquí pongo un simbolito ahora esto de poner simbolitos a mí particularmente me ayuda mucho soy una persona muy visual pero no es necesario aún así es mejor si tú lo haces con pluma no tienes que gastar a menos a que ya sea algo que que a ti como a mí nos guste entonces aquí le voy a poner ahorro dos mil sí para recordarlo como lo voy a hacer eso pues ya va a ser depende de cada quien como se administra lo mejor separó 500 pesos por semana o en esa semana en que me toca mi quincena ahorro mil y la siguiente otros mil más bien separar más que ahorrar luego tengo por ejemplo familia dos paseos esto de los dos paseos lo tengo aquí entonces lo voy a dejar entre los días en los que yo ya tengo considerado utilizar ese tiempo especial la parte espiritual pues yo aquí voy a poner que quiero leer el libro de génesis durante el mes de enero o estudiarlo o lo que sea cualquier propósito que tengas tú de forma personal pues ya sabes fitness ir tres veces a la semana al gimnasio esto lo voy a anotar aquí aquí lo voy a anotar como le puse corrector y no se ve bien y cada vez que venga aquí antes de hacer mi planeación semanal voy a ver aunque este mes mi meta es o mi propósito de de salud va a servir tres veces a la semana al gimnasio y entonces ya yo puedo elegir pues teóricamente voy a ir lunes miércoles y viernes o martes jueves y sábado o lunes martes y miércoles no sé eso ya ya tú lo decides pero también anotarlo es bien importante las cosas que se anotan y es más fácil cumplirlas que en las que nada más traemos en la mente tengo pareja una cita aquí está una cita para cenar y en la casa lo del monte bernón que les había también hablado en otro vídeo es la cocina de esta forma yo tengo en mi vista mensual no solamente todas las cosas que tengo que hacer sino también todos esos objetivos generales de los que hemos hablado en otros vídeos como les comentaba pues ya los tengo todo trazado y en un siguiente vídeo vamos a pasar esto a la vista semanal o diaria me da mucho gusto que me hayan acompañado cualquier duda me la escriben por favor denle like compartan si saben que otra persona les va a servir y nos vemos en la siguiente bye